Varios concejales advierten que la empresa pública metropolitana de aseo, Emaseo, no estaría tomando las medidas necesarias para garantizar el servicio de recolección de basura en la capital. Además, se denuncian problemas en vehículos recolectores y en el mantenimiento también de los mismos. Las denuncias han llegado a los despachos de varios concejales y sus pedidos de información a la empresa metropolitana de aseo, Emaseo, no han tenido respuesta. La preocupación del concejal Fidel Chamba surge por el contrato para el mantenimiento de los vehículos recolectores. El 19 de agosto finiquita el contrato, se finiquita el contrato, termina el contrato con el cual algunas unidades dejan de tener mantenimiento. Abarcan aproximadamente la recolección del 80 y el 90% de las 2.200 toneladas. El concejal Chamba advierte que no se han tomado las medidas respectivas para mantener el servicio en la ciudad, lo que llama su atención es que en el portal de compras públicas existen procesos contractuales de alquiler de bolquetas para la recolección de residuos sólidos. No podemos exponer a los servidores municipales, en este caso, a quienes realizan la recolección de basura, a que lo hagan en bolquetas. También los pedidos de información vienen desde la concejal Analia Ledesma, el gerente de Emaseo, desde varios frentes. Estado actual de la flota de recolectores, adquisición de una nueva y planificación de las rutas en la ciudad. Hay más de 100 vehículos que están en desuso. Los recolectores de basura no están totalmente cubiertos. ¿Pero por qué? Porque no hay los suficientes vehículos para poder hacerlo. Además, cuestiona la baja ejecución presupuestaria en Emaseo y los ofrecimientos para la adquisición de una nueva flota. Nos dijeron que iban a adquirir con el presupuesto nuevas unidades en la flota de recolección de basura. No hemos visto que esto haya sucedido y estamos atentos de que esto pase. Para conocer más detalles solicitamos una entrevista a la empresa de Emaseo y nos informaron que este viernes se reunirán con el alcalde de Quito. Consultamos a Muñoz sobre estas denuncias. Que va a finalizar el contrato en agosto. Y están haciéndose todos los elementos para que continúe el tema, seguramente bajo otro modelo de, digamos, de gestión. No, estamos trabajando para eso. ¿Qué concejales? Algunos que preguntan todo. Después le doy la información. Informó Priscila Cadena.